Les cargó la verga viejo de Me verguiste basta con un coche de arma No le he hecho wey, le cayó la ley Wey que wey wey, me voy a echar tantito pa' atrás wey Dos rotos, dos rotos Y le arrastro, que buena Y estás ahí pero curate cabrón, atiname algo Que cagado, vi a un equipo Tifles de la Pred, que rico Va vóker, voy a ir al centro wey No manches, te dejo esto Wey acá hay en el chaleco, es bueno ese, métete al centro Ok, creo que le puedo dar ciento y algo a uno si se suma Aguanta, aguanta, voy a meter una granada y le swingueas y se suma contigo Voy a margar primero Ya hay que puchar, hay que puchar Ah, ya tengo dos teams, dos teams Voy por el de la izquierda Ya no tengo balas yo eh Muy tocado, muy tocado Que buena perro, que buena Cuantos quedan, cuantos quedan Ni idea loco Los de la rampa, creo que los de la rampa quedan ¿Los ves? Si, aquí están ¿Tienen full rush estos? Si, ven, ven, ven Quedan dos fuera, uno bajo Yo contigo, ya por arriba Uy, me estaba... 81 Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno, bueno Te saco el saco ¿Cuál rato este vato? ¿Lo rompí? Un 94 creo que viví Qué bueno, qué bueno Voy a curarme porque me hice un cagada perro Yo quedé en oro 4 Por ir full rush Igual yo, cabrón Igual yo, güey No, pero mugres partidas Estoy ni bomba en top 4, o sea Eh, literal, güey Si Por jugar la alberga La alberga en la animación y las físicas Van en globos y la izquierda, ¿ya vieron? Si, man Y le dos Espreses de chill, ¿no? Guacha, güey Volten, güey A ver qué piensan A ver qué dicen, güey ¡Les cargó la verga, viejo! ¡Les cargó la perra, vie... ¡Verga! Me verguiste basa por un coche de arma ¡Qué asco, güey! ¡Papá, que vean que sí somos pres! ¡A la verga! ¡Ah, otro equipo conmigo! Espérame, espérame No estoy contigo, güey No manches, pobrecito Le metí si bien yo, Max Voy ¡Por toda la verga, güey! ¡La one-click play con la ulti, güey! ¡Qué f***! Güey, ¿a dónde vas, cabrón? ¡No mames! Te metí si en ese Trey Gris Dale, lo voy a matar Güey, está bueno que te hagan tripare teniendo mirage, güey Está bien curado ¡Brothercito! ¿A dónde vas? Ya no tienes a dónde escapar No, a ese güey le cayó la ley ¿Esto es para jumpar? ¿Las que van? Las costillas, pero de las que están como en las caricaturas, güey Pinche costillón, güey Así, güey, se mandó a arrancar una, güey Un día que fue a Las Vegas, pero ve esas Y no tenían, güey, tenían un vergo de carne, güey Qué rico Sí Sí, güey, está muy bien Ah, por ese equipo, güey, está cayendo Dale, pero Ahí puse un globo Güey, este Se están muy pasadas de verga, te lo juro Hay una rata acá, mira yo, Max, ven Güey, que es la rata No, 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 mames Palió verga, la caga entonces, güey Y yo caí debajo de ellos, güey Valiendo, perrito, eh Lanzé ulti, güey Rompí a dos, güey Lo baje Baje, baje Bájalo, baje a esto, güey Mate a una rata Baja al otro Qué buena No, me alcanzó a pegar un... Dale, la saca, la saca Igual al otro team, güey, por eso Le maté... Güey, le metí 170, no te creo Ya, ya mátalo, mátalo, güey Qué buena, qué buena Pichete un asculo, güey Güey, fue por la rata Le caí, güey, encima, güey Purecito, o sea, debe haber sacado de... Valió, mierda, cabrón Tranqui, tranqui, está aquí contigo Tranqui, contigo Nooo Cúrate, cúrate con si la sacamos Cúrate con si la sacamos Sí, vamos, si la sacan, güey Yo rompí este, rompí este Está conoce aquí, güey, está conoce Que empujen como bots Viene uno por derecha Lo matamos Uy, qué hueva Me voy a echar tantito por atrás, güey Dos rotos, dos rotos Qué bueno, no voy a gilear Qué buena Güey, se fue, güey Vete a la verga, pero agárralo, agárralo Vamos a guancletear a tu primo Si estás ahí Pero curate, cabrona Tíname algo Güey, para que veas que me tik-toks Hizo un tapstrip Pusieron algo para acá a tu, perro, eh Y nomás tengo 55 balas pesadas A ver, los matamos Sí, vienen cayendo Cayeron, cayeron contigo Te ayuda, güey, que le peara uno Tienen blanco, tienen blanco, tienen blanco Dos rotos, dos rotos, te los coges El otro está muy tocado, perro Dime que tienes balas Checa ese varice móvil, güey No, este no tiene Uy, aquí tiene A la madre, Tyler Sí, me mames, me mames No, no lo maté, güey Mátalo, mátalo, güey Güey, ¿neta no tienes puntos, güey, para craftear? Güey, ya, ríenme, allá, a su derecha, güey A la derecha, a la derecha Allá, simón Tres, güey, me pasé a morir toda la partida No te quiso revivir, no te quiso revivir el gocilla Te quedarse con las kills Che, gocilla, güey Gente aquí, gente aquí Dos equipos, dos equipos Un equipo al fondo, otro equipo ya Me hace una arma, me hace una arma ¿Sale larga? Matamos estos en corto, gocillas En corto, en corto Va, ríenme ese pa' mi loot Güey, me voy a killar ¿Qué va a vergazo o qué? Sarma No, se quedó guento Nice, no es Ah, eh, lootea, lootea Ríenlo, ríenlo, ríenlo Uy, güey, hubiera puesto humo No hay pedo, no hay pedo, Sarma Uy, güey, qué buena ley No, güey Intenta volver a... Está rellendo, está rellendo Cubres en corto la puerta, ¿eh? No, 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 no Igual lanzo ulti, ¿eh? Vamos bien ¡Ropito! Me meto botiquín, me meto botiquín Y ya estamos bellacos Lo bajo otro team, güey Qué buena Qué buena Ya casi estamos, ya casi estamos Estamos bellaceros Jomax, ¿te agarraste el loot? Agarrón el start, güey Sí, pues, qué más quieres Bajados de ahí, güey Nice A la virga Me pegiaron, me pegiaron Retirada, muchachos ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A la derecha Bajé a los tres ya Nice Qué buena, güey Estoy curando a Tylus, dame chance Dale, me meto botiquín Dale, me meto botiquín La derecha está el loot Te lo quito, te lo quito, te lo quito Bajé a la valve, güey Voy a empujar Ya recibió a tres lifeline No mames, este es el otro equipo de la derecha Otro equipo de la derecha, eh Wey, ven, ven, hay que matar estos, hay que matar estos Están muy tocados No manches, estoy aquí todo, wey Lo mataste? Nice Pura men, que hay player No hay pesadas, wey El otro se fue al techo, no? No, el del, el que se fue, iba a ir al techo lo maté yo Quien sabe, monte el otro Reviven atrás, de donde vengo yo, wey Free kills, free kills Ponte jump, ponte jump Si Reviven ya no cuentan, wey Pero pues kills Quienes mataros Si Gente al lado izquierdo, gente al lado izquierdo Ese wey no sabe que da aquí Ese wey no sabe que lo estoy volteando, a ver Te has girado un P1 Oh manches Wey a la verga, la L-Star perro Wey a la L-Star, que mamada de arroa F***ing farming F***ing farming F***ing green Pues así vamos a estar jugando, wey Vamos a subir hasta, vamos a subir hasta top 10 No sé, wey No sé, wey Yo soy Gamante 3 Más 482 A detain los juegos tío No, déjamelo A ver... Pero picale, picale Lo picale No aguantame Me dio 379 I do it I do it